Bienvenidos otra vez a la serie de la vida de Cristo. Quiero repasar un poco de lo que hemos estado hablando y de ahí avanzar en este estudio. Hemos hablado de la geografía, de la región que Dios dio a su gente, la región de Palestina, porque Él prometió eso a su gente, entonces fue formada esa tierra de una manera en particular. También hablamos de la historia del mismo lugar y la historia de la gente judía, porque la historia, entendiendo un poco más de la historia, se entiende uno más por qué el mundo fue como era cuando vino Jesús al mundo. Luego hablamos del desarrollo religioso de los judíos y qué pasó cuando se confrontó Jesús, por ejemplo, con los fariseos. ¿Por qué hubo un fariseo? ¿Por qué hubo los saduceos? Estas diferentes sectas o partes de su religión. Y cómo es que vino la sinagoga a tener tanta importancia más que al templo. Y cuando Jesús tuvo su ministerio en Galilea, porque eso fue gente que más pertenecieron a la sinagoga que al templo, por lo mismo que el templo no estaba en su región, tuvo más prosperidad, se puede decir, o encontró a gente más, más gente salva, más gente que le seguían a Él en su ministerio en Galilea, en vez de su ministerio en Judea. En Galilea fue donde sus apóstoles eran, la mayoría eran de allí, y esa región eran pescadores, era gente que pescaron en el mar de Galilea, y por eso Jesús tenía más. Era gente más humilde, tal vez, gente que eran más abres de la mente, porque había más gente ahí. Por eso estudiamos el desarrollo religioso, por qué esto pasó, por qué, qué tipo de religión practicaban los judíos, que eran los meros, meros doctores de la ley, y qué practicaban los demás, y de qué buena división. Y eso se ve en la vida de Cristo, por eso fue estudiado. Ahora queremos introducir los cuatro evangelios, y qué tipo de, qué nos dice de la vida de Cristo. Esto va a ser general, sacamos la mayoría de la información de la vida de Cristo de los evangelios. Dios escogió esta manera para darnos a nosotros lo que sabemos de Jesús por medio de estos evangelios. Los evangelios, entonces en total, o digo la Biblia en total, nos da esto, si nos fijamos de esto, si no fuera por la Biblia, no hubiéramos entendido que existió un hombre que se llama Jesús, Yeshua, y de que él fue crucificado y resucitó en tres días. Tal vez hubiera alguien que escribiera estas cosas, tal vez no, si Satanás tuviera su voluntad, no fuera escrito, pero él no puede hacer nada contra la Biblia, porque Dios prometió preservar su palabra. Ese pensamiento es lo que enseñamos en el colegio aquí, porque pensamos que así es. Que cuando Dios entregó su palabra al hombre, él lo preservó inmediatamente, cuando fue inspirado, también fue preservado. Y él dice que para las generaciones siguientes, su palabra va a estar aquí. Y aquí lo tenemos en la Biblia. Y por eso la Biblia es tan un tesoro, tan una bendición, es tan un regalo, una dádiva, que entendemos que fuera de esto no hubiéramos entendido quién era, que existió un hombre que se llama Jesús. La Biblia nos dice de eso, aparte no hay. Pero la Biblia es tanto un tesoro, porque se habla del único hombre que era Dios también, una vida tan única. Y Dios tuvo su manera en que entregarnos a nosotros la información de esa vida tan única, de una manera también muy única. Y por eso tenemos cuatro evangelios. Queremos investigar, explorar estos pensamientos en esta lectura. Vamos a orar. Dios mío, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de su vida y la oportunidad que tenemos nosotros a tener otra vez este tiempo juntos. Gracias, Señor, que nos diste en la Biblia. Qué grande tesoro es que en la Biblia encontramos quién eres tú, de dónde vienes, de dónde vas, de dónde vinimos nosotros, de dónde nos vamos. Se encuentra todo esto y se enriquece la vida de uno, sabiendo estas cosas. Qué tesoro es su palabra, Señor. Me imagino que, pensándolo de esta manera, no hay un tesoro tan caro, tan importante, tan elevado, tanto de estas cosas fuera de las Escrituras. Así que, Señor, guía mis pensamientos este tiempo para que los que están escuchando esto también se enriquecen su vida también por saber y por escuchar esta lectura. Esto, Señor, viene de ti, no viene de mí, viene de ti. Toda la honra y gloria viene de ti. Y si no estás en esta lectura, no va a ser lo que puede ser. Así que, Señor, por favor, de una manera muy distinta, ponme al lado, para que la gente no vea a mí, sino vea mejor a ti. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, primero queremos hablar de la introducción, introducción, introducción de los evangélios. Evangelio, en español, viene de la palabra evangelian. Evangelian, en griego, quiere decir buena noticia. Y lo quiere decir evangelio, buena noticia, básicamente. Entonces, hay cuatro evangelios en la Biblia. Esto nos da un punto de vista de Jesús, cual es muy distinta. Cada quien tiene sus distinciones. No todo es distinto de los cuatro evangelios, pero básicamente, en general, cada evangelio representa un diferente punto de vista de la vida de Jesús, cuando con esto tenemos algo entero. Los evangelios son de todo el Nuevo Testamento. Los evangelios llevan 48% de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Vamos a dividir, entonces, en cuatro partes el Nuevo Testamento. Y vemos, entonces, dónde se quedan los evangelios. Número uno, hay los libros biográficos. Estos libros representan la vida de una persona, la vida de Jesús, su ministerio, su nacimiento, su muerte. Cada evangelio, Mateo, Marco, Lucas y Juan, estos cuatro evangelios, hablan del hombre Jesucristo. De que un hombre que existió en este mundo fue un hombre histórico. Tiene una historia. Así que nació, pues, con nosotros. Vivió, hizo y utilizó su vida aquí por el propósito de que tuvo él. Y murió. La vida que tuvo él, la tenemos nosotros. Nacemos. Estamos aquí por una razón. Y esa razón, cada hombre debe de reconocer cual sea. Y el deseo de Dios para cada hombre es que sea salvo. Fuera de esa salvación, no puede encontrar una persona su propósito en la vida. Porque la propósito en la vida de cada quien, según Apocalipsis 4 y 11, es dar gusto a Dios. Somos su creación. No somos de nosotros. Somos su creación. Y si somos su creación, tenemos un propósito. Los evangelios, entonces, son los libros biográficos. Son cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos cuatro son los libros biográficos del Nuevo Testamento. Entonces, se puede dividir el Nuevo Testamento en esa porción primero. Los libros biográficos. Ok. Entonces, aquí voy a poner libros biográficos. Y estos libros biográficos son cuatro. Vuelvo a mencionar. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda división del Nuevo Testamento es el libro histórico. Histórico. El libro histórico es el libro de hechos. Son los hechos de los apóstoles. Lo que ellos hicieron. Se dice los hechos de los apóstoles. Tal vez es un título dado del hombre a ese libro. Pero tal vez, mejor dicho, es el comienzo de la iglesia. Es la historia de la iglesia. Los apóstoles eran los miembros de la iglesia cual fundó Jesús. Y se ve, entonces, lo que ellos hicieron fue lo que ellos hicieron en la iglesia. Sus obras. No representan el libro de hechos, todo lo que hicieron ellos. Sino lo que hicieron ellos siendo miembros de una iglesia. Así que también se puede ver ese libro. Es un libro histórico. Pero son los hechos de los apóstoles. Pero puede ser también nombrado la historia de la iglesia. Cuando se inició la iglesia y esa historia. Así que llegamos a la conclusión. Que hay un libro histórico. Que básicamente está escrito de una forma histórica. También las biografías, los evangelios son históricos. Pero más representan a una persona. De eso vamos a un minuto. Pero eso puede ser también que el libro de hechos es más histórico. Porque se habla de cuando se inició la iglesia. Número tres. O C. Son los epístolas. Las epístolas, perdón. Las epístolas son las letras. Epístolas simplemente quiere decir letra. Estas fueron letras escritas de los apóstoles a las iglesias. Otra vez son a las iglesias. Y el libro de los romanos, por ejemplo. Fue escrito a los miembros de las iglesias en Roma. El epístola a la iglesia en Corintio. En Efesio. En Filipense. En Tesalonicense. Estos lugares son regiones cuales tienen iglesias. Y estas iglesias tienen miembros en las iglesias. Y la palabra de Dios fue escrita a esas personas en particular. Así que los epístolas. Aquí se explica lo que se ve en el Antiguo Testamento. Se conecta entonces lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento. Con lo que se veía en la vida de Cristo. Ya como él llenó toda la profecía del Antiguo Testamento. Perteneciendo a un Mesías. Al Mesías. Entonces son las epístolas también escritas a la iglesia. Y de, luego la única. El libro profético. El libro profético es el libro de Apocalipsis. Esto se habla de eventos cuales no han pasado todavía. Dios dio una visión al apóstol Juan. Y él escribió las cosas que él vio de una manera muy distinta. Lógico que no se puede ver para atrás porque no ha pasado. Entonces Dios dio esta información por una visión. Pudo haberlo hecho de palabras no más. Que le dijo y él escribió esas cosas como se ha hecho en algunos libros. Pero Dios escogió mejor de que Juan escribiera lo que él vio. Lo escribió de su manera tal vez. Pero fue permitido de Dios de todos modos. Entonces el libro de Apocalipsis. Los libros biográficos son los evangelios. El libro histórico es el libro de Hechos. Los epístolas es Roma hasta Judas. Y el libro profético es el libro de Apocalipsis. En total, le vuelvo a decir que los evangelios son como 50% de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento se encuentran en los evangelios. En total, los cuatro. Ok, ahora queremos hablar un poco de la distinción de los evangelios. Ok, le vuelvo a decir que cuando Dios tuvo su Antiguo Testamento y tuvo el Nuevo Testamento. Se conecta esos dos testamentos con la vida de Cristo y los evangelios representan esa vida. Puede decir entonces que el libro de los evangelios, pues, históricamente es como un puente cual conecta al Antiguo Nuevo Testamento. Los epístolas pueden ser un puente que conecta teológicamente lo que decía el Antiguo Testamento y explicado en el Nuevo Testamento. Cosas que pasaron aquí y cuál fue el sentido de esas cosas, por qué pasaron, esto se explica mayor parte en los epístolas de Pablo y de otros. Entonces, puede ser que es un puente que conecta los dos testamentos teológicamente. El libro de Apocalipsis llena lo que se comenzó Dios en Génesis, se llenó en Apocalipsis, el primero y el último. La omega, digo, la alfa y la omega, principio, fin. Esto es lo que representa todo esto. Entonces, se ha dicho, y estas cosas, viendo al Antiguo Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comenzó con el hombre siendo creado en la imagen de Dios. Génesis 1.26 dice Dios, vamos a ser al hombre en nuestra imagen. Así es que se comenzó con el hombre siendo hecho en la imagen de Dios. El Nuevo Testamento comienza con Dios hecho al hombre o hecho en la imagen del hombre. En Juan 1.14 dice que fue el encarnecido Dios que la palabra se encarneció. Existió así, Jesús existió antes de ser nacido, muy único esa vida, muy única. Y existió antes de ser nacido, nosotros no pues, pero Él sí. Así que hace la vida de Jesús muy distinta. Y esa vida está representada para nosotros en los evangelios. También, el hombre hecho en la imagen de Dios fue derrotado por Satanás en el jardín. Tentando a Eva, también fue engañado. Ella y él, Adán, fue tentado a hacer las cosas. Él supo que era mal, pero lo hizo. Voluntariamente él pecó. Ella engañada, pero él pecó, porque supo que era mal. Entonces, vemos que el hombre, siendo en la imagen de Dios, se equivocó y fue derrotado. Pero Dios, siendo en la imagen de Dios, conquistó a Satanás. En la cruz a últimas y también en el desierto siendo tentado. Viendo lo de la tentación, vemos en Mateo capítulo 4 que Jesús, y no solamente ahí, pero dice que Jesús fue tentado por Satanás 40 días. Él estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás y él ganó la victoria. En el jardín, en un lugar puro y perfecto, Adán y Eva fueron tentados por Satanás y se entregaron a esa tentación. No estando ahí sin comer por 40 días. Jesús, estando en el desierto y ayunándose por 40 días, aún fue tentado por Satanás, pero no pecó. Así que, por eso se dice que Jesús es el segundo Adán. Adán vino al mundo, pero equivocó, pecó, fue tentado y pecó. Jesús también vino, pero él en vez de pecar, no pecó. Y vivió una vida limpia y sin pecar, siendo Dios. Y él, entonces, deshizo, se puede decir, lo que Satanás hizo por medio de la tentación en el jardín. Una vida muy única. Qué bendición es estudiar esta vida. Porque es una vida muy única. Es una vida sin igual. Nunca va a ser nadie, ni jamás igualito, ni un pulgadito a la vida de Jesús. El anticristo un día se va a pensar que es Jesús, pero no llega ni a nada cerca a lo que hizo Jesús. Una vida muy única. Nunca debemos olvidarnos de cuando estamos estudiando la vida de Jesús, es una vida muy distinta y tenemos esta bendición. Entonces, los evangelios son cuatro. Y como sé la distinción de los evangelios, vamos a declarar aquí algo. ¿Por qué hay cuatro? Se puede decir que hay cuatro biografías. Tal vez uno dijera, ¿por qué hay cuatro? Debe haber uno, no más. Uno es suficiente para presentar la vida de una persona. ¿Por qué cuatro? Pues hay una razón. Una palabra aquí, algo de notar. En este punto de vista depende de lo que uno piensa. Porque si uno piensa que la Biblia es inspirada de Dios, toda la Biblia. No partes. Si no, toda la Biblia está inspirada de Dios. Entonces Dios tuvo su manera en darnos su palabra. Lo hizo de esta manera. No tuvo que hacerlo de esta manera, pero lo hizo a propósito. Y cada de los evangelios son igualmente inspirados. Así que Dios tiene un propósito de darnos cuatro evangelios. Debemos explorar. En vez de negar esta verdad y decir que no tiene sentido eso, de que Dios nos diera cuatro biografías cuando es suficiente tener una. En vez de decir eso, podemos decir que no, Dios nos dio eso porque él sabe cómo hacerlo. Él lo hizo a propósito de esa manera. Debemos nosotros explorar por qué fue así. Y se enriquece la vida de uno y su entendimiento cuando al principio comienza con el pensamiento y que todos los evangelios son igualmente inspirados. Aparte, si uno piensa que los evangelios son de un documento y de que este documento fue escrito y de los otros, los que escribieron esto, vinieron a escribir esto por lo que hubo aquí. ¿Por qué lo hicieron así? Quién sabe. Pero ellos dicen que se hablan de la misma cosa. Entonces tiene que ser que vino de un documento o de alguien. Y es porque ellos no piensan que la Biblia es inspirada en total. Aparte, si uno piensa así, tiene otro punto de vista. El punto de vista de que me hace una biografía y obviamente estas biografías están escritas de esa, cancela las diferencias entre los evangelios, de que no son importantes. Cuando en verdad, tomándolos separados, se ve en total un punto de vista muy diferente. Y se da cuenta por qué Dios lo hizo así. Aparte, no. Entonces, llevándolos juntos, todos los evangelios, nos da a nosotros, no tanto una biografía, aunque es una biografía, pero estas biografías representan una personalidad. Llevándolos todos, cada quien. También vemos a un aspecto diferente del hombre Jesús, pero en total, viéndolo de todos los ángulos, se ve una personalidad. Sale de esto una persona. Cada persona tiene sus aspectos. Si yo tomo fotos de una persona de ti, pues, en frente, atrás, del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces, todo tomando las cuatro fotos, entendemos más quién eres tú, entendemos más de ti, más información de ti. Pero es una persona. ¿Verdad? Pero esa persona tiene diferentes ángulos, diferentes aspectos. Si nomás lo tomo de un ángulo, no se sabe tanto detalle e información, no se sabe mucho de esa persona. Pero si tomas las fotos de diferentes ángulos, entiendes más. Bueno, así es con los evangelios. Un instrumento. Cuando una persona hace la música, yo no sé mucho de la música. Entonces, me perdona si lo que le digo está mal aquí. Pero lo que sí entiendo es que cuando yo escucho a una orquestra o una banda tocando juntos, suena bien. Suena bien. Tiene su... Se juntan, pues, los diferentes instrumentos para que un sonido sale, pero ese sonido tiene sus diferentes aspectos. Escuchamos la música, pero la música tiene sus elementos. Todos los elementos enteros vienen a cumplir lo que es la música. Si sacas lo demás, si hay cuatro instrumentos, si sacas los otros instrumentos y escuchas uno, no tiene el mismo sentido. No tiene el mismo... No es la canción. Nomás es una parte de esa canción. Entonces, sabes algo de la canción porque estás escuchando ese instrumento, tocándola. Pero con los demás, entonces tienes más. Hasta que algunos instrumentos no te dan tanto, como los tambores, algo así. Porque nomás están así y pueden ser muchas canciones. Pero cuando metes otro, metes otro, entonces se hace esa canción muy distinta. La música clásica es así una orquestra que tocan y todos los instrumentos están tocando así. Pero todo suena de una manera muy bonita. Yo no sé, vuelvo a decir mucho de la música, pero yo aprecio los que hacen la música, los que escriben la música. Y saben cómo poner los instrumentos, todos los instrumentos juntos para tener un sonido fuerte y bonito. Si entendemos eso, entendemos por qué Dios hubo estos evangelios. Eso se puede explicar. De que cada evangelio lleva un punto de vista, en general, más distinto de Jesús. Pero llevándolos todos juntos, entendemos más quién es esta personalidad tan única, tan particular. Ok, entonces vamos a ver primero el libro de Mateo. ¿Qué punto de vista, qué aspecto nos da el libro de Mateo de la vida de Jesús? Bueno, el libro de Mateo nos representa a Jesús como rey. Así que se puede decir que Jesús es el rey del mundo. Siendo rey del mundo, los reyes tienen un lineaje, una descendencia. Y por eso la descendencia de Jesús fue los judíos. La gente judía, entonces Jesús viene de esa gente, no de otra gente. Tiene su lineaje, su genealogía muy distinta. Y por eso el libro de Mateo, si representa a Jesús como rey, demanda que está escrito a la gente judía, tal vez. Está escrito a todos, no me entiende mal. Pero le da a la gente judía más entendimiento del ministerio de Jesús. Es en el libro de Mateo donde se utiliza la frase, el reino del cielo. A eso vamos en un momento, o al rato. Pero hay algo muy distinto en el libro de Mateo. Se ve en general, otra vez le digo, no todos los detalles mandan esto. Pero en general, tomándolo así, se enriquece el punto de vista de Jesús porque él fue rey, fue un rey. Y los judíos son los que entienden tal vez un poco más porque ellos estudiaron el Antiguo Testamento y tienen las promesas ahí. Entonces, el rey del mundo, escrito a los judíos. B, es el libro de Marcos. Aquí Jesús, en general, se ve no tanto rey del mundo, pero el siervo, un siervo. Que se representa a Jesús como un siervo. Y esto está escrito a la gente romana. Bueno, en estos tiempos, muchas veces digamos, bueno, si toda la gente de diferente filosofía y aspecto tienen ellos, tal vez Dios también dio el evangelio precisamente para que todos enteros, entiendan quién era Jesús. Bueno, el romano, servidumbre, entienden ellos mucho porque la mayoría de la gente en Roma eran siervos. Entonces, teniendo tantas personas conquistadas en el mundo y teniendo tantos siervos, el ser romano, o el romano entiende, servidumbre, lo que es un siervo. Así que esto, más que todo, tal vez la mente romana puede entender un poco más de eso. C. El libro de Lucas. Esto representa a la humanidad de Jesús. Su humanidad. Esa humanidad, los griegos entendían tal vez un poco más de la humanidad. Porque era parte de su filosofía. Algo de la filosofía de los griegos. Platino, no sé exactamente, me perdona. Platino, creo. Era el filósofo griego y Aristóteles también era un filósofo griego. Ellos dos, aunque Aristóteles era alumno de Platino, Platino enseñaba muchas de las formas, cosas más estéticas, cosas más espirituales, cosas más para arriba, de que lo que se ve viene de algo más grande, algo que no se ve. En cambio, Aristóteles, su filosofía era más de que el hombre, el ser humano, hace lo que debe ser aquí en este mundo. Y lo mejor que puede ser el hombre es el destino del ser humano. En vez de llegar a entender de las formas, se entiende más algo terrenal. Por eso se ve el foto clásico de Platino y Aristóteles caminando juntos. Platino tiene su mano para arriba y están hablando así, y él tiene su mano para arriba y Aristóteles tiene su mano para acá. Representando las dos filosofías. Pero el griego entonces y Alejandro, siendo alumno directo de Aristóteles, fue enseñado por él. Entonces para él lo mejor que puede ser un hombre fue lo máximo. Bueno, entonces Jesús siendo hombre, tal vez se pertenece más a la filosofía griega. Y luego B es el libro de Juan. Y esto representa a Jesús como su, como Dios. Jesús siendo Dios. Y más a, es un libro más universal. Porque Dios está sobre todo. Entonces Dios, Jesús era Dios también. Eso es una verdad en la Biblia. Es una, es del cristianismo desde mucho tiempo para atrás. Jesús es Dios. Los testigos de Jehová dicen que no, 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 no pertenece tanto a Jesús, sino el nombre de Jehová debe de ser el que elevamos. Pero Jesús quiere decir Jehová salva. Entonces cuando estás proclamando a Jesús, también estás proclamando el nombre de Jehová. Es un nombre muy sagrado. Pero ellos como que bajan un poco la importancia de Jesús. Y dicen, no, no es tanto Jesús, es Jehová. Y debemos proclamar a Jehová y Jesús, pues, fuera un hombre como nosotros. Bueno, si Jesús es un hombre, entonces él fue pecador. Porque cada hombre es pecador. Todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. De un hombre el pecado entró al mundo y la muerte por el pecado. Si el hombre siendo pecador, y si Jesús era un hombre, entonces los testigos hacen a Jesús como pecador. Hermanos, por favor, si eso es cierto, entonces Jesús no pudo morir por nuestros pecados. Él murió por sus propios pecados. Solamente alguien puro, alguien que no tuvo pecado, pudo haber sufrido el castigo de los pecados por los demás porque no tuvo pecado. Entendemos, lógicamente, que para que un sacrificio sea para los demás, tuvo que ser un sacrificio puro, limpio. Alguien que sufrió el castigo aunque no ha pecado. Esto es lo que hace el cristianismo muy distinto. Porque es Dios encarnecido. En Juan 1.14 dice que la palabra se encarneció. Esa es la deidad de Jesús. En segundo de Timoteo dice que Dios se manifestó como carne. Dios se manifestó como carne. Eso es Jesús. Era Dios. Es Dios, pues. Pero es el Dios encarnecido. La Biblia dice que debemos elevar a Jesús. Porque Jesús dice, si yo sería levantado, yo guiaré a los hombres a mí. A él levantado. Entonces el trabajo de la iglesia, pues, es darle el evangelio, pero el evangelio de Cristo. De él. Levantando a él para que los demás vengan a él. El único mediador entre Dios y los hombres es el hombre Jesucristo. Es el único mediador. Hay un mediador, pero es uno, no más. No los santos. No María. No ningún otro. Un mediador entre Dios y los hombres. El hombre Jesucristo. ¿Por qué? Porque él fue sin mancha, sin contaminación. Él no tuvo pecado. Y por eso él pudo morir por los demás. Si no, no se justifica su muerte. Solamente alguien que es inocente completamente se puede justificar, o morirse, pues, por los demás. Esto es herejía. Enseñando que Jesús no fue Dios es herejía. Es una enseñanza de herejía. Todavía estamos en nuestros pecados. Todavía no hay salvación para el hombre si Dios no fue encarnacido y vino a este mundo siendo puro y se murió por los demás. Si no hay eso, no hay salvación. Estamos en nuestros pecados. Así que los testigos no dan esperanza. Y por eso enseña que no existe el infierno, no existe el cielo. Pues esto desarrolla algo malo. Todo viene de eso. Pero, hermanos, la Biblia enseña que Jesús es Dios, tuvo que ser Dios, tuvo que ser. Eso es una verdad cristiana desde siglos para atrás que ha sido el fundamento. Lo que hace el cristianismo distinto. Porque tiene a Dios muriéndose para los demás, en vez de los demás sacrificándose para su Dios. Jesús. Además, nos dice que porque Jesús resurreccionó, si me permite, o tuvo su resurrección. Entonces, nosotros cuando oramos, no estamos orando a un pedazo de piedra o madera. Estamos hablando de alguien que existió en este mundo, que existe ahora. Y cuando hablamos a Él, estamos hablando a Él. No a un pedazo de algo que está muerto. Porque pensamos que Él no resucitó, pero resurrección, porque fue muerto. Y Él tuvo su resurrección. Así que hace el cristianismo muy distinto. Muy diferente, muy distinto. En verdad, la única religión. Y tal vez algunos dicen, bueno, tú eres muy malo. Tú piensas que las demás religiones no tienen algo y nomás la única religión cual cuenta es el cristianismo. Porque Jesús fue ensepultado y en tres días resucitó de la muerte. Si eso pasó, sí, sí hace el cristianismo el único. Y no hay otro. Y si hay alguien que niega que Jesús vino a este mundo siendo por una virgen, siendo Dios, muriéndose y siendo ensepultado y en tres días resucitándose de esa muerte. Porque Él ganó la victoria sobre la muerte. Entonces no existe salvación para el hombre. Para cualquier hombre. No importa quién. Así que sí, el cristianismo es la única religión que cuenta para la salvación del hombre. Solamente tienes que llegar a esa conclusión. Entonces, una de las cosas distintas también del libro de Marcos, que nos dice algo que no mencioné antes, hermano. Es que inmediatamente, dice, utiliza una palabra Marcos muchas veces, que sí, inmediatamente. Y luego inmediatamente Jesús hizo esto. Luego, 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 así, inmediatamente, Dios, digo, Jesús hizo esto. Demuestra entonces su servidumbre. Porque un siervo se obedezca inmediatamente. Y así, listo para escuchar, listo para obedecer. Entonces, esto es una palabra en el libro de Marcos, cual es muy distinto, inmediatamente. Hemos hablado de las cosas distintas de los libros de los evangelios. Y también algo más, en el libro de Mateo, la generología de Jesús viene de Abraham. Porque es importante saber que el rey de los judíos venía de ellos. Abraham siendo el padre de los judíos. Entonces, lleva entonces el lineaje o la generología de Jesús comenzando en Abraham. En Marcos no hay generología. No la hay. Porque para un siervo, su lineaje de un siervo, francamente, no importa. Porque el siervo se avanza o va para abajo de sus propios hechos. El rey nace ya con un título, ¿verdad? Pero el siervo no tiene ese lineaje. Tiene que trabajar y tiene que hacer su vida así. El libro de Lucas, tampoco tiene geneología. Porque se demuestra que Jesús era un hombre, ser humano. Pero se lleva el lineaje, no a Abraham, hasta a Adán. Porque es importante saber que Jesús también tiene una conexión con todos los hombres del mundo. Porque él también tiene su lineaje de este Adán, como los demás. Y en el libro de Juan, pues, no hay generología. Por lo mismo que si representa a Jesús como Dios, Dios no tiene generología. Porque él no se nació de nadie. Y me permite, hermanos, decir esto. Le meto esta enseñanza. Aquí es donde se equivocan los católicos. Porque ellos dicen que Jesús era Dios. Sí, sí, y sí lo era. Y María es la madre de Jesús. ¿Sí? Sí. Entonces, María es la madre de Dios. Ahí es donde no es posible. Ahí es donde no se puede brincar. No se puede hacer ese paso. Bueno, pero lógicamente tiene sentido. No tiene sentido cuando te das cuenta que Jesús creyó a María. Y no al revés. Fue utilizada María para traer a Jesús al mundo. Pero ella no vino ante él. Él vino ante ella. ¿Cómo es que Dios tiene una madre? Piénsalo. Nomás piénsalo. ¿Cómo es que Dios puede tener madre? ¿De dónde viene todo? Viene de Dios. Entonces, no hubo nada ante Dios. Dios no tiene madre. Ahí es donde se equivoca. Así que no tuvo lineaje. Ok. Ok. Vamos a hablar un poco de la división de los evangelios. Ok. Le voy a poner aquí el número romano 3. Dejeitar todo esto para que no se confunde. 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 Ok. Tres. División. 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 Tal vez eso... Creo que es ese, ¿verdad? División. Perdón. De los evangelios. Ok, también se pueden dividir estos. ¿Se acuerda cuando decíamos que los evangelios son las biógrafas de Jesús? Pero también los cuatro se pueden dividir. Esta división, te lo voy a decir, pero yo no pienso que es tan importante. Lo que hemos dicho es que tiene sus aspectos, pero se parece y puede que hay un punto de todo esto. Y este argumento viene de que tenemos que explicar nosotros, tal vez, por qué hay cuatro. Si es que hay cuatro y si la hay, ¿por qué la hay? Entonces, la división de los evangelios se puede dividir entre básicamente dos. Los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Ok, ¿qué quiere decir sinóptico? Dos palabras griegas. El sin quiere decir junto. Y óptico quiere decir punto de vista. Entonces, sinóptico quiere decir uno punto de vista. Un punto de vista, lo que quiere decir esa palabra. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, muchos dicen, representan, porque son muy similares. Son similares, no son exactos, pero son similares. Entonces, representan un aspecto. Y Juan es muy distinto, es muy diferente. En Juan hay cosas que no están en los demás. La viña y las ramas en Juan 15, lo que está enseñando Jesús. Eso no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Es en Juan solamente que nos enseña que eran, durante el ministerio de Jesús, tres pascuas. Nomás en Juan. Porque su ministerio en Judea era más distinta. Así que, vamos a hablar de esta distinción. Porque hay cuatro. Vamos a hablar de las diferencias. Entonces, si me permite. Aquí los evangelios sinópticos tienen, bajo ellos, mejor le hago de esta manera para que sea más organizado. Número uno, tiene datos externales. Los tres evangelios sinópticos vienen siendo Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, por favor entiende que esto es algo humano. Dios yo no creo que inventó sinóptico. Él no hizo los tres evangelios y dijo, no, pues estos son los tres. Esto es algo que el hombre inventó. ¿Y por qué? Pero no para nada. Porque sí hay diferencias. Y en estos tres evangelios se habla de datos, información más external. Lo que se ve, lo que se toca, lo que se escucha. No tanto lo que viene dentro del hombre, sino lo que viene del sensorio. Algo de afuera. También es, también el punto de vista muy humano. Tiene el aspecto humano. Tal vez esto viene de las cosas externales. Es algo más humano. Es más de gente. Se entiende más, siendo un ser humano, entiende ciertas cosas. En estos tres evangelios, cual enseñan, pues, algo, un aspecto más humano. También es, y cuando vemos el libro, el evangelio de Juan se ve mejor esto. El aspecto humano también es, la región galilea. Jesús tiene su ministerio en la región galilea y la región judea. Más que todo eran así. Pero estos tres evangelios hablan más de su ministerio en galilea. Y luego es un, aquí ahí tiene discursos públicos. Se habla más de los discursos públicos o lo que él enseñaba, pues, públicamente. Así que estos tres evangelios se juntan por estas razones. Porque se ve desde el punto de vista humano. Es algo sensorio, algo que se ve. Son datos externales. Lo de afuera, lo que está pasando, es el punto de vista. También la región, también pertenece más al norte, al galilea. Y lo que él, Jesús, enseñaba era más público. En cambio, el evangelio de Juan. Juan, el evangelio de Juan, es al contrario. En vez de ser datos externales, se habla más de lo internal. Me refiero a esto. De que en Juan se da cuenta el pensamiento del corazón del hombre. Lo que el hombre estaba pensando por dentro. Obviamente, el único ser que puede saber lo que uno está pensando por dentro es Dios. Y de porque el libro de Juan representa a Jesús como Dios, ahí hay entonces más, parece, lo que el hombre está pensando por dentro. Por eso, el aspecto no es tan humano, es más divino. Porque el punto de vista de Jesús, lo que él está viendo. Él está viendo el pensamiento del corazón del hombre. Jesús está viendo el corazón de los fariseos. Y por qué ellos dijeron lo que dijeron. Más de decirle más que dijeron esto, ¿por qué lo dijeron? Porque por dentro de ellos, ellos pensaban esto. El aspecto es muy diferente. También, su ministerio en la región judea, más aquí que acá. La región, quiere decir que no habla de la otra región, pero más distinta. Y también los discursos son más privados que públicos. Es en Juan cuando, él habla a los Pedro, Juan y a Santiago, a ellos nomás. Y es más personal, él habla así. Por lo mismo, de que Dios sabe a cada persona más distinto. Porque él sabe todo de nosotros. Y yo no creo, sé que no hay nadie que te conoce más que te conoce Dios. Porque es muy personal, es muy abierto a él. Y así como dice la Biblia, que todo está abierto a los ojos que se ve todo. Así que, estas son cosas importantes. Un poco más del Evangelio de Mateo. Mateo es muy distinto. ¿Se acuerdan que yo les dije que Mateo es la puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Está escrito a los judíos. Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 44, el libro de Daniel 2 y 44. Ahí dice que el rey de los cielos tendría su reino. Entonces, ahí se utiliza en ese versículo reino y cielo. Pero, cuando en Mateo dice el reino del cielo, probable, el judío entendió que esto es una referencia a Daniel, capítulo 2 y 44. Cuando el judío escuchaba eso. Acuérdense que Mateo es el puente que se conecta. Viene siendo entonces, si eso es cierto, el reino del cielo se habla de lo que iba a dar Jesús a su gente, a los judíos. Entonces, el lugar, la región que Jesús iba a dar a ellos, son las promesas que él dio, que él iba a dar esta tierra, iba a ser su Dios. Era algo físico, tierra, Dios, gente, así, algo más físico. Reino del cielo, entonces, habla del reino de Jesús aquí en el mundo, prometido a la gente judía, cual va a ser en el milenio. El reino de Dios, en cambio, habla de algo más internal, más por dentro. Algo más, sí, eso. El reino de Dios es el aspecto del reino del cielo, cual es necesario. Entrar, porque uno tiene que ser salvo. Una obra de Dios que cual pasa adentro, que cambia la vida de uno. Esa salvación, cuando reconozca que es pecador, se arrepiente de sus pecados y acepta el sacrificio de Jesús para ellos. Entonces, esa persona es salva. Dios hace una obra por dentro de esa persona y lo cambia. Eso, básicamente, es lo que Dios reina en el corazón de uno, porque tiene el Espíritu Santo de Dios por dentro. Más que todo eso se habla del reino de Dios. Y el reino del cielo, más son las promesas físicas a la gente judía. Muchas veces se ve que el reino del cielo y el reino de Dios se mencionan en la misma situación. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? Bueno, en los tiempos finales, cuando Dios entrega al rey sobre todo el mundo, solamente la gente salva van a entrar al milenio. Esto es una explicación muy grande. Pero en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista está bautizando y predicando, él dice lo mismo. De que la gente que conoce a Jesús son los que van a ser sus sujetos. Así que, cuando se inicia el milenio, va a ser la gente que está aquí en el mundo, ¿cuáles son salvos? Dios castiga a los demás y están muertos. Solamente aquí hay gente salva, entonces, los que siguen a Jesús. Van a estar aquí en el mundo y van a entrar al milenio. Así que el reino de Dios está entrándose en el reino del cielo. Y por eso muchas veces se ve que es igual o similar. Bueno, ¿cuál es esta división de los evangelios? Muchas veces dicen que gente cual critican a la Biblia, ¿se acuerdan que yo dije al principio que el punto de vista de uno al principio es lo que hace la diferencia? Pero algunos piensan que la Biblia tiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Grande la diferencia. Nosotros decíamos aquí, la Biblia es la palabra, toda la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no tiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios entera, todo. Y cuando uno tiene ese punto de vista, entonces, esta cuestión de siendo sinóptico y de por qué hay los tres, viene siendo algo más fácil, tal vez, o se enriquece a uno su entendimiento porque acepta que todo es igualmente inspirado. Hay gente que dice que no. Hay gente que critica la Biblia y dicen que tal vez la Biblia tiene la palabra de Dios, pero no toda la Biblia es la palabra de Dios. No estamos de acuerdo con eso. Dios prometió preservar su palabra. Eso está en Salmos 12. También dice la Biblia que la Escritura no se puede quebrar. No se puede, la Escritura, así como es, no se puede quebrar. No se puede cortar partes. Es entera. Y Jesús mismo dijo cuando Él estuvo aquí, que ningún puntito de toda la ley se pasarán hasta que todo se cumple. No se pueden pasar. Entonces, entendemos que Dios prometió preservar su palabra y lo tenemos. Pero hay gente que dice que no, que hay los tres evangelios, porque obviamente están hablando de otro libro que ellos estaban leyendo. No puede ser algo tan similar, afuera de que hubiera un documento, aparte de estos tres, donde los tres autores estaban leyendo y escribieron sus tres libros basados en esto. Ese libro dicen que es el Q. El libro Q. ¿De dónde viene eso? Eso viene de la palabra en alemán, quiere decir pozo. El pozo es el Q en alemán. El pozo. Es pozo. Desde su punto de vista, los racionalistas alemanes, el pozo es el origen de todo, ¿verdad? Entonces, nombraron este documento pozo porque estos tres salieron de eso. Pero aquí es el problema con eso. Número uno, cancela la doctrina de la preservación de Dios, cancela todo eso. Porque ellos dicen que, bueno, Dios nos preservó para nosotros ese documento. Porque, mire, hermanos, ese documento no existe. Si existe un documento así, ¿dónde está? No está, no la hay. Es más, presumen, porque están estos aquí que tuvo que ver algo así. Ese pensamiento es algo que es por gente que critica en la Biblia. Depende del punto de vista. Si uno tiene fe de que toda la Biblia fue inspirada y preservada para nosotros, entonces la distinción entre los evangelios está ahí a propósito. Entonces, esto es especulación. De que existe este documento. Nadie sabe eso por seguro. La Biblia no dice que los escribieron, las escrituras utilizaron otros libros, otras cosas escritas, otros documentos. Nunca lo dicen así. Dice Luke que muchos comenzaron a escribir de mano de la vida de Jesús. Pero nunca dice él que él sacó esta información de lo que ellos escribieron. Y no hay ninguna evidencia que así lo hicieron. Así que, teniendo ese punto de vista, vamos entonces a hablar de los principios para interpretación. Principios de interpretación. Principios de interpretación de los evangelios. Basado en esa forma de pensar que toda la Biblia es inspirada del principio hasta el fin. Hay principios que es bueno entender cuando uno está leyendo los evangelios para explicar por qué hay estas diferencias. Ok. Número uno. O la letra A. Jesús repitió sus discursos. ¿Por qué digamos así? Porque hay un discurso, una plática de Jesús que en este evangelio, en este evangelio, es la misma plática, pero están hablando de diferentes cosas. Detalles. La misma plática o tópico, pero detalles son diferentes. Y también dice aquí que, o también en un evangelio, este evento pasó primero y después enseñó esto. Pero en el otro evangelio, esto fue antes de este evento. Entonces uno ve esto. Bueno, este evento pasó, es algo histórico, pero hay enseñanza que en este evangelio, por ejemplo, está antes y uno después. ¿Cómo puede ser que es antes y después? La respuesta es esta. Que Jesús tuvo tres años de ministrar, casi toda su vida. Perdón, todo el tiempo, ministrando por tres años. ¿No piensas que Él repitió lo que Él enseñó? Que no solamente Él enseñó lo que se ve en la Biblia, no solo una vez. Volvió a repetir esa enseñanza también a otra gente, en otros lugares. Y por eso este evento pasó. Él enseñó esto aquí y lo enseñó aquí también. Bien, si Él tuvo tres años, entonces Él repitió la enseñanza en diferentes lugares y en diferentes personas. Porque así es, uno se enseña la misma cosa más que una vez. Eso explica mucho. Número dos. Información complementaria. Esto simplemente quiere decir que hay detalles que se aumentó un evangelio más que otro. Es el mismo evento, tal vez, la misma enseñanza, tal vez, pero este escritor, autor, aumenta más detalles. Tal vez porque su punto de vista era diferente que a los demás, porque estaba representando a Jesús como hombre o Dios. Y por eso se aumenta a eso diferentes detalles. No quiere decir que vino de un documento que no se encuentra. Quiere decir que el punto de vista del autor era diferente. Y por eso se metió en diferentes detalles. Eso también explica mucho. Letra C. Jesús vivió bajo la ley. Galatas. Que Jesús vino a este mundo y nació y fue bajo la ley, nos dice. Y porque es así, Galatas 4.4, cuando la plenitud del tiempo vino, Dios envió a su Hijo a este mundo estando bajo la ley para morir por nosotros. Así que Jesús fue bajo la ley. Nosotros hoy día no estamos bajo la ley. La ley quiere decir judaísmo. Que en los tiempos de Jesús todavía estaban practicando el judaísmo. Hoy día no se practica el judaísmo. Hay gente que practica, no entiendo. Pero la iglesia cristiana no es judaísmo. Es diferente. Ellos tenían cosas que ellos hicieron porque es el judaísmo. Pero hay cosas que la iglesia no se hace porque la iglesia no es judaísmo. Nos viene mucho de eso, pero no es la misma cosa. Entonces, Jesús estando bajo la ley, según Galatas 4.4, Él hizo cosas que nosotros no hacemos hoy día. Por ejemplo, Él se juntó con los demás el sábado. Nosotros no juntamos el sábado, juntamos el domingo. ¿Quiere decir que nosotros estamos equivocados porque no estamos siguiendo lo que hizo Jesús? No, Jesús estaba bajo la ley. Pero Él vino, se murió en la cruz y para que ahora estamos bajo gracia y no da ley. Y por eso hace toda la diferencia. Dios fue obvio de que Él está de acuerdo con eso. Cuando Él se hizo de que el templo en Jerusalén sea destruida. Cuando ese templo se destruyó, Dios estaba diciendo que el judaísmo ya no más, sino la iglesia. Entonces, no todo lo que hizo Jesús debemos seguir, por lo mismo que Él estuvo bajo la ley. Y de Jesús se vació de su deidad. Esto también explica mucho. Entonces, Él fue Dios, pero Él se limitó. ¿Por qué se explica esto? ¿Por qué hay que entender esto? De que Jesús fue Dios, sí. ¿Por qué se ve de que Él se ve como hombre? ¿O por qué está haciendo cosas de que hace un hombre y no necesariamente lo que hace Dios a veces? Porque también era hombre. ¿Cómo es entonces que Dios, qué tanto hombre se hizo? ¿O qué tanto Dios se dejó? Bueno, era todo Dios y era todo hombre. ¿Cómo se concuerda eso? Filipenses capítulo 2 y versículos 5 hasta 8, Pablo explica cómo. Ahí dice en la Biblia que Jesús se vació. Quiere decir que Él se hizo obediente hasta la muerte. Se vació. Este entendimiento nos da el entendimiento de que Él era Dios. Nunca se cesó de ser Dios. Pero Él se hizo, Él mismo se hizo obediente hasta que Él dejó a su creación matarlo en la cruz. Entonces, entendiendo eso, entendemos que Jesús era Dios. Siempre lo era, no se dejó de su deidad cuando se puso, encarneció. Pero Él se puso bajo obediencia. Y por eso, cuando la Biblia se representa a Dios Padre y su Hijo, eso se está demostrando la diferencia. Que Jesús es Dios, pero se hizo una obediencia. Tanto como el Hijo es obediente al Padre, y el Padre sobre el Hijo, por eso se ve la diferencia. Y eso es la explicación. Porque Él se vació de sí mismo. Filipenses capítulo 2, 5 hasta 8 se habla de todo esto. Ahí es donde los testigos de Jehová otra vez se cometen error. Y lo que ellos enseñan es herejía. Es herejía eso. Porque ellos dicen, pues ahí dice que Padre y Hijo, ¿cómo pueden ser la misma persona? Son la misma persona. No más que Jesús se hizo, se encarneció. Es el Dios encarnecido. Y Él se hizo obediente. No forzando. Yo a mis hijos, yo soy el Padre. Ellos son mis hijos. Ellos me van a obedecer. Porque yo les mando que me obedezcan. Pero ellos mismos no se pusieron a esa situación. Fueron nacidos en mi familia. No tenían en qué decir. No tenían opción. Ellos fueron nacidos en mi familia. Tienen mi nombre. Entonces, ellos obedezcan lo que yo les digo. Porque yo soy el Papá. Entonces, la diferencia es que Jesús no tuvo que a propósito. No fue forzado. No fue. Mis hijos no tenían opción. Jesús tuvo opción. No más que Él, por el amor que tiene por nosotros, a propósito, se hizo a Él obediente cuando no tuvo que hacer. Cuando tú lo ves de esa manera, te das cuenta del amor que tiene Jesús para el mundo. Si al contrario, dice que Jesús no más era un hombre y Dios Padre es la presencia divina y Jesús no más era el Hijo, y como cualquier otro hijo, eso se cancela, el amor que tiene Jesús para nosotros. Uno no se da cuenta de qué tanto amor Jesús tuvo por el mundo cuando piensa así. Por eso es herejía. Y no me gusta, porque es una herejía condenable. Y porque Jesús nos amó, hermanos. Porque Él, no teniendo que hacerlo, se encarneció y fue obediente al Padre. Se sometió. Cuando no tuvo que fue, porque es Dios. ¿Por qué? Porque te ama a ti. ¿De qué nivel te ama a ti? Te fijas cuando te das cuenta de esto. Termino esta lectura con esto. Jesús tenía 30 años. Nos dice en Lucas 3.23 que teniendo 30 años, Jesús comenzó su ministerio. ¿Cuándo se murió? Se murió a los 33 años. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el Evangelio de Juan, y por eso lo meto aquí, porque solamente sale en el Evangelio de Juan, que tuvo tres Pascuas en el ministerio de Jesús. En otros Evangelios no demuestran. Dicen, bueno, ¿entonces están en error? No, no más que no demuestran los tres. Tienen otro punto de vista. Acuérdense de los principios. Así que, Juan nos dice que hay tres Pascuas. Entonces, es por el libro de Juan entendemos que básicamente tuvo Jesús 33 años cuando se murió. Así finalizó entonces la vida de la persona más única en todo el mundo, lo que fue y lo que va a ser. Y tenemos esta información en los cuatro Evangelios. Vamos a pararnos en este punto. Hasta la otra vez. Adiós. Adiós.